La Policía Nacional informó sobre la captura de 45 sujetos por diferentes delitos entre el 5 y el 11 de diciembre. La Policía Nacional capturó a 45 delincuentes por delitos de peligrosidad, 7 de ellos autores de muerte homicida, 29 por robo con intimidación, asaltos, 9 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas a los delincuentes, 15 kilos con 48 gramos de cocaína, 4.025 plantas y 5 libras de marihuana, 5 armas de fuego, 2 motocicletas y 2 automóviles. Con respecto a los delincuentes presos por muerte homicida en Masaya, fueron capturados Jader Josué Alejo y Luis Oliver Umaña Gutiérrez. En Matagalpa, Santo Isabel Hernández González. En Rivas, Ricardo Antonio Ponce López. En Bonanza, Costa Caribe Norte, Yaxel Antonio Lara Vargas. En El Rama, Holman Alexander Calero Hernández. Y en Cucla River, Bluefield, Gerling Alfredo Morales Reyes. Tres delincuentes presos por robo con intimidación, en el distrito 3 de Managua, Darwin García Cruz, Jonathan Díaz Rizzo y Brian Díaz Ortiz, a quienes se les ocupó una motocicleta que utilizaban para su desplazamiento y cometer los asaltos. Siempre en el distrito 3, Roberto Ramírez Ruiz, a quien también se les ocupó una motocicleta que utilizaba para cometer los delitos. En el municipio de Bluefield, en el tema de los abastecedores de droga, fueron capturados Luis Noel Rodríguez Castro y Rudy Moisés Cuadra Domínguez. Como evidencia, se les ocupó 11 kilos con 806 gramos de cocaína, más dos vehículos. En el distrito 1, fue capturado el colombiano Jimmy Alexander Puente, a quien se les ocupó 3 kilos con 174 gramos de cocaína. En el municipio de León, Hansel Ramón López Castellón, William Alejandro García, Juan Francisco Calero Rueda, a quien se les ocuparon medio kilo de cocaína. En el municipio de Ciuna, fue capturado Johnny Andrés Hernández Mendoza, ocupándole 4.025 plantas, 141 gramos de semilla y media libra de marihuana. En el municipio de Matagalpa, Wilmer Javier González Marín, se les ocupa una libra de marihuana, una motocicleta y un arma de fuego tipo revólver calibre .38. En el municipio de Telí, José Miguel Flores, ocupándole una libra de marihuana. 22 presos por robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua y en los departamentos de León, Inotega y la región autónoma, Costa Caribe Sur, 3 detenidos por robo con intimidación. Las armas ocupadas consisten en una pistola, un revólver, un fusil calibre .22 y dos armas de fuego artesanales actas para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Muchas gracias . . . . .